Buenas tardes a todos, amigos, amigas, queridos colegas, estudiantes, comunidad en general universitaria. Bienvenidos nuevamente, después de un receso de nuestros descanso de mitad de año, a nuestras conocidas conferencias sobre educación matemática, vigésimo sexta ya, vigésimo sexta, ya tenemos, ya tenemos bastantes tiempos, ya años de conservar nuestro espacio de educación matemática. En este momento estamos grabando, para que quien nos estén viendo próximamente en YouTube, pues están cordialmente invitados. El tercer miércoles de cada mes es nuestra costumbre de invitar a colegas, amigos, que se piensa en la educación, particularmente a la educación matemática. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, querida amiga, colega, egresada de la Facultad de Educación, tanto de su pregrado como de su posgrado, investigadora, la doctora Zayda nos va a acompañar y como pues se envió en las invitaciones, hay un asunto de doblado de papel y todo lo concerniente de ella, la profesora Zayda ya nos dirá. Pero es un gusto para la coordinación del programa licenciatura en matemáticas, para el Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes y para la Facultad de Educación, tener, conservar este espacio maravilloso de la educación matemática. Los invitamos muy cordialmente a todos los que están presentes a invitar a sus amigos, a sus colegas, a estar pendientes de las invitaciones permanentes que hacemos. Insisto, es tercer miércoles de cada mes. Y mientras que no haya un asunto pues de fuerza mayor, tratamos de mantener el asunto. Les voy a solicitar algunos asuntos aquí, les voy a contar algunos asuntos aquí de forma. Por favor, la profesora Zayda nos acompañará y hablará ininterrumpidamente al menos unos 40, 45 minutos, un poco más, un poco menos. Y cuando ella termine su exposición pues abriremos el espacio para que conversemos con ella y para que propongamos nuestras preguntas. Muy respetuosamente les solicito a todos los que están llegando a este espacio hacer un pequeño saludo en el chat, un saludo corto. Eso nos ayuda un poco también como para luego revisar una asistencia, ¿cierto? Recuerden ustedes que son programas institucionales y siempre hay que llevar un récord de asistente. Un saludo cortico en el chat, está bien. Por favor, cuando la profesora termine, entonces yo estoy aquí pendiente del chat, levantan la mano o me hacen una seña y yo les voy dando la palabra para que nos vayamos entendiendo, para que no nos vayamos a interrumpir. Bueno, no es más profesora Zayda porque tenemos mucho que decir y poco tiempo. Bienvenida. El espacio es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias al profe Leonardo por la invitación. Les voy a compartir entonces la pantalla. Bueno, entonces, como le dijo el profesor Leonardo, mi nombre es Zayda Margot Santa Ramírez y el día de hoy los voy a acompañar con la conferencia Tareas de formación con doblado de papel para la producción de conocimiento geométrico escolar. Esa conferencia pues sale precisamente de mi tesis doctoral producción de conocimiento geométrico escolar en un colectivo con doblado de papel. Entonces lo que les voy a mostrar pues como en la tarde de hoy es lo siguiente. Primero pues voy a hacer un breve planteamiento del problema. Luego les comento de manera muy breve también la pregunta de investigación y el objetivo, el marco teórico, el marco metodológico y les muestro algunas tareas de formación que es digamos como el grueso del asunto. También les voy a hablar de manera muy general del análisis y los resultados pues de mi trabajo de investigación, algunas conclusiones y las referencias bibliográficas. Muy bien, entonces, con respecto al planteamiento del problema pues lo voy a abordar desde tres aspectos fundamentales. El primero pues con respecto a la enseñanza de la geometría, el segundo con respecto a la formación de maestros y el tercero con respecto a la producción de conocimiento en colectivos de estudiantes o profesores. Bueno, con respecto al primer aspecto que es la enseñanza de la geometría, la geometría en general es digamos que es importante o suele asumirse como una de las ramas más importantes de las matemáticas precisamente por ser más cercana, más concreta, más intuitiva y digamos a los contextos de los estudiantes y más relacionada con los contextos de los estudiantes. En particular el Ministerio de Educación Nacional menciona que a pesar pues de digamos de esas características importantes de la geometría, esta se ha tomado normalmente como terreno natural para la introducción de la deducción. Incluso el ICMI desde 1998, o sea, hace un montón de tiempo también, pues menciona que normalmente se han dado cursos tradicionales de geometría y que normalmente el material que se le presenta a los estudiantes es un material digamos terminado, producto de la actividad matemática y muchas veces desarticulado a los planes de estudio o desarticulado a los contextos donde tiene pues aplicación. También Martínez y Juan digamos en una discusión también alrededor digamos de esta misma situación ya en 1989 se hace un montón de tiempo pero que es un asunto que todavía se viene pues dando y es precisamente que normalmente la geometría se ha dado un aprendizaje memorístico de conceptos, de procedimientos, de teoremas en geometría en particular y que casi siempre se ha dado en algunas instituciones educativas, tanto universitarias o instituciones pues de educación a nivel de básica, primaria o secundaria, pues se ha eliminado digamos de forma temprana la intuición que es la primera y más importante digamos acercamiento a los conceptos geométricos. En particular pues en nuestros trabajos de investigación en los artículos que hemos digamos trabajado en Santa Jaramillo 2013, en Santa Jaramillo y Borba 2015 pues nosotros también percibimos la geometría como digamos como un sistema formal de conocimientos y en particular también en diálogos con maestros nos hemos dado cuenta que normalmente la geometría en muchas instituciones pues no se aborda porque algunos profesores digamos que no se sienten como en la capacidad pues como de abordar la enseñanza de la geometría, pues esto lo hemos determinado pues ya desde un aspecto ya de tipo práctico. También Villarroel y Esgrexia mencionan que se han hecho materiales y hay mucho trabajo y mucho material digamos construido para la enseñanza de la geometría, pero hay varias situaciones. Uno, los profesores los desconocen o muy pocos son los que utilizan este tipo pues de herramientas. Entonces por un lado pues están como las situaciones con respecto a la enseñanza de la geometría que hoy en día pues también parece ser que se perciben este tipo de dificultades. Con respecto a la formación de maestros en particular con Clara Ciblanco y Ponti Chatman, ellos mencionan que en las últimas décadas han habido muchos muchos estudios que hablan sobre la deficiencia de los maestros en la parte digamos disciplinar, pues en el conocimiento disciplinar matemático y también en el conocimiento pues de la de la parte de la enseñanza pues de las matemáticas. Asimismo Villani, Barrantes y Blanco y González ya con respecto a la formación de maestros, ellos también mencionan que normalmente a los maestros en formación se les da o se les suele dar cursos teóricos que son alejados de los contextos donde tienen aplicación de los conceptos o desarticulados pues de aspectos que realmente permitan su enseñanza. Con respecto a digamos a esta última parte pues en digamos en mi tesis doctoral y pues un artículo que tenemos con Santa Jaramillo y Borba en el año 2015, pues nosotros también nos dimos cuenta de estas deficiencias en los maestros, no solamente en el conocimiento disciplinar en geometría sino también relacionado con el conocimiento de su enseñanza. Incluso verificamos en la práctica como tal, en talleres, en conferencias y digamos en este tipo de escenarios que algunos profesores tenían dificultades en conceptos como por ejemplo líneas y puntos notables de manera general, en cuadriláteros por ejemplo, digamos en la relación de ese cuadrado con rectángulo, cuadrado con rombo por ejemplo, o incluso en conceptos básicos como el concepto de triángulo isósceles que algunos profesores mencionaban que el triángulo isósceles era un triángulo que tenía dos lados iguales y un tercero desigual, o sea ellos mencionaban digamos ese tipo de situaciones obviamente de manera pues errada. En este trabajo pues también y en este artículo en particular en este de Santa Jaramillo y Borba pues también encontramos que el doblado de papel de alguna manera les ayuda a los profesores pues como a evolucionar en sus conocimientos como tal y también en el conocimiento de su enseñanza. Entonces digamos que de ahí surge pues la idea de mi trabajo de investigación pues como en este nivel. Con respecto a la producción de conocimiento en colectivos de estudiantes o profesores con medios tecnológicos, desde hace varios años el grupo de investigación YPIMEN de Brasil, ellos han estado abordando la producción de conocimiento con medios tecnológicos como por ejemplo con calculadoras, con software educativos, con tablets, entonces Borba y Penteado, Barbosa, Suárez, Borba y Soto pues ellos han trabajado precisamente como en este análisis de esa producción de conocimiento que surge en estos colectivos. Sin embargo, la producción de conocimiento propia que se da en un colectivo con doblado de papel pues no es claro ni se ha develado todavía. Es importante tener en cuenta acá, que ahorita pues se los voy a mencionar más adelante, es que los medios, digamos esa producción de conocimiento está condicionada por la naturaleza de los medios. Entonces no es lo mismo la producción de conocimiento que se da con doblado de papel a la producción de conocimiento que se da en un colectivo por ejemplo con GeoGebra. Son digamos asuntos diferentes. Entonces teniendo en cuenta estas tres situaciones, o sea el asunto de la enseñanza de la geometría y digamos las dificultades que se percibieron ahí, el asunto propiamente de la formación de maestros, tanto de la formación inicial como la formación continua y el asunto de que la producción de conocimiento en colectivos con doblado de papel no se había estudiado todavía. Entonces surge, digamos, la pregunta de mi investigación que es cómo se produce conocimiento geométrico escolar en un colectivo de profesores con doblado de papel. En este caso pues estoy hablando de conocimiento geométrico escolar que es el conocimiento precisamente que va hacia, digamos, que necesitamos como maestros tanto el conocimiento disciplinar como el conocimiento de la enseñanza misma de la geometría. Y el objetivo pues es analizar cómo se produce conocimiento geométrico escolar en un colectivo de profesores con doblado de papel. Entonces con respecto a esto pues el marco teórico en el que yo sustenté pues mi trabajo de investigación es el constructo teórico seres humanos con medios que fue trabajado por Marcelo Borba y por Mónica Villarreal en el año 2005. Para estos autores hay un sujeto epistémico, hay un sujeto principal que ellos le llaman colectivo de seres humanos con medios. En este caso ese colectivo pues ese sujeto epistémico tiene dos ideas fundamentales. La primera es que la cognición no es una empresa individual sino de naturaleza social. Por eso pues estamos hablando de los humanos. Y por el otro lado pues esa cognición incluye herramientas o medios con los cuales pues realmente se produce ese conocimiento. Y la cuestión es que esos medios de ese sujeto epistémico, por eso es que es un sistema, es un solo sujeto, esos medios no son auxiliares, no son complementarios, no son suplementarios sino que realmente son esenciales para esa producción de conocimiento. En este caso los medios se asumen como aquellos que permiten la reorganización del pensamiento. En este caso pues digamos que en mi investigación pues yo asumí un colectivo de maestros. El colectivo de maestros estaban digamos los profesores que participaron que ahorita también les voy a hablar un poquito de ello. Y también yo como investigadora pues hacía parte del colectivo también y mis interacciones también digamos eran objeto de estudio. Y los medios en este caso no solamente se conciben medios materiales como por ejemplo un medio tecnológico como GeoGebra o la calculadora o el medio tangible como doble de papel sino que también hay otros medios como por ejemplo el lenguaje, la visualización, los procesos de visualización, de experimentación que también hacen parte de los medios que no son digamos son medios en este caso intangibles. Entonces ese es el colectivo digamos que se asume desde esta investigación. En este caso hay dos aspectos que también mencioné anteriormente que son los procesos de experimentación y visualización que también digamos son importantes en el constructo teórico y que también son importantes digamos en el trabajo de investigación que realicé a nivel de doctorado. En este caso pues normalmente lo que se hace es una experimentación digamos se hacen construcciones con doblado de papel, se hace un proceso de experimentación. Ese proceso de experimentación puede permitir que los profesores en colectivo generen una visualización digamos de los dobleces y puedan generar unas conjeturas visuales alrededor de eso. Eso puede permitir unos debates y unos diálogos o esas interacciones pues como en el colectivo lo que puede permitir unas pruebas visuales. Pero esto es un proceso que no es pues digamos circular sino que es un proceso más bien dinámico porque tú cuando hablaba de papel puedes hacer experimentación pues puedes generar una prueba visual de algo o puedes hacer una experimentación y luego generar unos debates y diálogos o puedes hacer una experimentación y generar una visualización, generar conjeturas visuales. Entonces digamos que es un proceso más bien de tipo dinámico y eso es lo que normalmente se hace pues con el doblado de papel en particular como medio de acuerdo con el constructo teórico seres humanos con medios. Acá voy a hacer una alusión y es que los guiones precisamente muestran ese sujeto epistémico que es un solo sistema. Digamos que en este caso los medios como lo dije anteriormente pues no son suplementarios ni nada sino que son esenciales para la producción de conocimiento como tal. Bueno con respecto al marco metodológico entonces el enfoque de mi investigación fue un enfoque pues fue un enfoque de tipo cualitativo se analizó un fenómeno de tipo social que en este caso pues es la producción de conocimiento en colectivos docentes. No siguió pues que no siguió un proceso claramente definido. No fue una investigación lineal sino que más bien de constitución mutua en la que la pregunta, los objetivos, los marcos teóricos y metodológicos, el mismo trabajo de campo pues y las interacciones digamos entre estos componentes pues permitieron responder la pregunta de investigación. Y el análisis que más adelante voy a hablar también de este, el análisis se hizo más bien de forma inductiva. En este caso yo analicé episodio por episodio y luego ya hice un análisis general de los episodios para poder generar un sistema categorial que también más adelante se los voy a mostrar de manera muy general y breve. El diseño de mi investigación pues es una investigación basada en diseño. Este tipo de investigación pues desarrolla un proceso mejorado o un producto como tal. En este caso digamos el proceso que digamos que se diseñó fueron un conjunto de tareas de formación para un colectivo particular que digamos que produce conocimiento geométrico escolar con doblado de papel. Y este tipo de diseño pues requiere un análisis digamos de varios ciclos, pues requiere un análisis de varios ciclos y digamos como unos experimentos de varios niveles. En este caso pues los niveles de un diseño experimental multiniveles o de una investigación basada en diseño pues son estos tres niveles. El nivel 1 que es el nivel de estudiantes en el que se analiza o bueno equipos de estudiantes resuelven con la ayuda de profesores actividades matemáticas y donde ellos construyen, revisan pues y refinen las interpretaciones de una situación problema particular. El nivel 2 de profesores que son los profesores que trabajan digamos en colectivos o con sus colegas e investigadores para describir, explicar y dar sentido digamos al aprendizaje del alumno pero también a su enseñanza como tal. Y en el nivel 3 de investigadores pues digamos con la ayuda de los niveles anteriores del nivel 2 y el nivel 1 de estudiantes y profesores pues los investigadores desarrollan ciertos modelos que han sentido al aprendizaje del alumno y también de los profesores reinterpretando y extendiendo sus propias teorías. Entonces en este caso mi investigación se encentró en estos dos niveles. En el nivel 2 de profesores porque el colectivo se reunió digamos para analizar esas tareas de formación incluso para diseñar algunas tareas de formación pues porque al final las profesoras mostraron digamos diseñaron también sus propias tareas de formación. Entonces en este caso pues estábamos en el nivel 2 de profesores. El colectivo se reunió a trabajar ciertas tareas de formación para analizar y dar sentido al aprendizaje del estudiante y también del mismo profesor. Y en el nivel 3 también me centré de investigadores donde digamos como investigadora pues intenté desarrollar un modelo que diera sentido o que por lo menos pudiera caracterizar la producción de conocimiento geométrico escolar en un colectivo con doblado de papel y también pues como su relación con el mismo aprendizaje de los estudiantes y de los mismos profesores. Entonces en este caso pues a eso se le llama multinivel y en mi caso pues solamente analice el nivel 3 y el nivel 2 porque no hubo tiempo digamos de hacer el análisis del nivel 1 de estudiantes donde los profesores pues realmente iban y desarrollaban su práctica pedagógica. Esa parte pues si no hubo forma pues como de analizarla. Los participantes entonces yo tuve la posibilidad de trabajar con dos colectivos docentes. Un colectivo que lo va a llamar principal que estuvo formado por tres profesoras de una institución educativa de Medellín, de la ciudad de Medellín y pues yo también hacía parte de ese colectivo. Y un segundo colectivo que fue como un colectivo auxiliar que fue una estudiante de maestría que estaba haciendo su tesis con doblado de papel y pues yo como investigadora también. Entonces esos eran pues como los dos colectivos. Las tareas de formación que les voy a mostrar pues ahorita van a ser, van a estar centradas en el colectivo principal que fue lo que yo trabajé pues inicialmente con ese colectivo. ¿Y cómo recolecté entonces la información? Pues la información la recolecté a partir de entrevistas, a partir de observaciones, a partir del material de las profesoras, porque eran tres profesoras, y también, bueno, de mi material también, pues de lo que yo también produje, y también de las bitácoras, no solamente de las profesoras sino también de mi bitácora como investigadora también y como persona que también hacía parte de ese colectivo como tal. Muy bien, entonces les voy a mostrar algunas tareas de formación, digamos que es el grueso del asunto pues como estas tareas de formación. Ahorita hablaba con el profesor Leonardo pues que realmente en este tipo de conferencias no da tiempo pues como para hacer algo propiamente con doblado de papel. La intención pues de esta conferencia era más mostrarles como las tareas que yo trabajé como con el colectivo pues docente, pero igual en otro momento se puede hacer como un taller ya propiamente sobre alguna de estas tareas particulares. Entonces se las voy a mostrar pues como de manera general. Dado que los colectivos para poderse formar debe generarse, digamos, un apoyo mutuo, confianza, espontaneidad, entonces la primera actividad que yo trabajé con los maestros, con las maestras, fue la construcción de un cubo. O sea, construimos un cubito como este que les estoy mostrando, si ustedes pueden ver la pantalla, pues un cubito así. Entonces en ese cubo pues eran, digamos, habían tres intenciones para la construcción de ese cubo. Pues la primera intención era primero que las profesoras tuvieran un acercamiento al doblado de papel como tal. Segundo, pues digamos, era la formación de una figura artística, ¿cierto? Que ellas tuvieran la posibilidad de generar una figura artística. Y tercero, pues también como ese reconocimiento de ese colectivo como tal, de esa confianza, de ese apoyo mutuo que debería darse. Entonces también para un asunto, digamos, de ese tipo. Entonces cuando se construyó el cubo, pues yo le pedí a cada profesora que escribieran cada una de las caritas del cubo como alguna, digamos, algo de su personalidad, una fortaleza, una debilidad, una expectativa. O sea, ese tipo de cosas. Y luego pues la idea era socializarlo y que cada profesora pues como comentara desde su vida sus experiencias como tal. Entonces esa era pues como también la intención, como empezar a formar esa confianza en el colectivo. Y también, digamos, como una cuarta razón es que también se analizara de forma geométrica cómo se, por ejemplo, cómo se podía buscar el volumen de ese cubo si se conoce el lado L de la hoja de papel con la que se inició la construcción. Entonces si este es el lado L, entonces cómo sería, qué se construye, cómo se construye, pues cómo se puede encontrar el volumen de ese cubo. Entonces, por ejemplo, pues lo que se hacía era desdoblar, digamos, como la figura como tal y tratar de mirar cuál era el lado del cubo en términos del lado L de la hoja y hacer un análisis pues como tal de ese tipo de cosas. Y eso fue pues como lo que se hizo con las profesoras también, como una actividad inicial, como una tarea inicial. Posteriormente, digamos que fuimos avanzando en esto. Normalmente el origami, como lo hemos llamado nosotros, pues el origami tiene la intención de generar, digamos, figuras artísticas, como por ejemplo este cubo. Pero el doblado de papel como tal también se puede, digamos, también se puede hablar de doblado de papel como tal, pero aquellas figuras que no generan ningún, pues nada artístico, sino que simplemente son figuras para hacer análisis geométricos. Entonces también hicimos, pues después de hacerlo el cubo, hacer el análisis geométrico del cubo, pues entonces construimos el teorema de Pitágoras. En la construcción del teorema de Pitágoras, con las profesoras también, pues se hizo, digamos, esa construcción, así de esa manera como ustedes la pueden ver, pues como en la diapositiva. La idea era que las profesoras lograran, digamos, una mostración del teorema de Pitágoras o de la relación H a la 2 igual a A a la 2 más B a la 2, que lograran esa relación, digamos, de diferentes maneras. Entonces algunos lo hicieron, digamos, como a toda la área de la hoja, se le quitaban, digamos, estos triangulitos para mirar, digamos, la relación del área de este cuadrado del lado H. Entonces podría hacerse, digamos, de esa manera. Algunos lo hicieron en términos de la hoja está dividida en 16 cuadrados iguales. Entonces también lo hicieron en términos de eso. Entonces hubo varias mostraciones sobre el teorema de Pitágoras muy interesantes. Entonces uno puede trabajar esto no solamente con profesores. O sea, estas tareas se trabajaron con las profesoras, pero pues realmente la intención también es que se puedan llevar al aula de clase. Y algunas de estas tareas las profesoras, pues, tuvieron la posibilidad de llevarlas al aula de clase. Bueno, luego ya, digamos, se avance, se empieza a avanzar como en la parte, pues, como conceptual y, digamos, en grado de complejidad. Y entonces se presentó una tercera tarea, que es la construcción de la media y extrema razón de un segmento. Entonces la construcción, pues, como la pueden ver ahí en la diapositiva, pues, parte de una hoja de papel de forma cuadrada. Se busca el punto medio, en este caso, pues, de este lado AD. Se construye este segmento MB. Luego se biseca este ángulo llevando este lado AM sobre MB. O sea, se biseca este ángulo. Se traslada este punto A aquí a este, digamos, a este doblez MB. Y se hace, pues, como la ceñita. Luego se biseca este ángulo. El ABM, pues, se biseca. O sea, se hace la bisectriz de ese ángulo. Y cuando se hace esa bisectriz, pues, se traslada este punto A'. Se traslada acá. O sea, se calca. Digámoslo así, se calca. Y entonces se llama este punto X. ¿Qué pasa? Que con los profesores se puede mostrar que este punto X divide ese segmento AB en media y extrema razón. ¿Qué significa que divide el segmento AB en media y extrema razón? Pues, que se cumple esta relación. Que AB, todo el segmento AB es AXB, como XB es AX. Es decir, el segmento AB, pues, la media del segmento AB por AX es igual a XB al cuadrado. Que esa es, digamos, la relación de la media y extrema razón de la sección Aurea. Acá, también, yo, digamos, en la tarea de formación era, pues, hacerlo con doble de papel y hacer el análisis. El análisis de esto se puede hacer a partir de medida, digamos, de segmentos. Y utilizando, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, sumas y restas de, digamos, de segmentos. Así, pues, es como se muestra, digamos, esa relación. Pero también la intención fue ir un poquito más allá. Claro que nuestro colectivo es un colectivo con doblado de papel, pero también la idea era, de pronto, mirar la relación con la construcción euclidiana. Entonces, también les mostré la relación euclidiana. Hicimos la construcción con, pues, la hicimos la construcción en geógebra con geometría euclidiana, pues, la construcción con regla y compás. Y, pues, realmente nos dimos cuenta que eran las mismas construcciones las que se hacían, pues, con doblado de papel. Era la que se hacía, pues, como también con regla y compás. Pero el análisis que se hace, se hace, pues, aquí en particular, en la hoja de papel. Simplemente era como para ver esa relación también con geógebra. Muy bien. Posteriormente, entonces, se hizo un otro encuentro donde se trabajó uno, digamos, de los problemas, de los problemas, digamos, de la antigua Grecia, pues, de los griegos, que era la trissección del ángulo. Sucede que con doblado de papel tú puedes hacer, pues, se puede hacer la trissección del ángulo agudo, o sea, la trissección de un ángulo agudo. Entonces, acá voy a mostrarles rápidamente, pues, como la construcción. Entonces, ese es el ángulo que se va a trisecar, entonces, la trissección del ángulo. Entonces, este es el ángulo que se va a trisecar. Se forma una paralela, no importa la medida, una paralela al segmento AD. Se forma una paralela, pues, se construye con doblado de papel una paralela. Entonces, yo construyo cualquier paralela, en particular esta. Y se construye una paralela que equidista tanto AD como AML. Esta paralela de acá, que se llama PQ, que es esta paralela que está acá. ¿Cierto? Se construye esta paralela. Y se aplica, ahorita lo vamos a ver en los axiomas, y se aplica, se lleva, vamos a buscar un doblez que permita llevar el punto A sobre algún punto de este PQ. Y a su vez, el punto M sobre algún punto de este lado, que es el AN, que es el lado que se formó, pues, para formar el ángulo. Entonces, si aplica ese doblez, que es este. Entonces, se lleva el punto A sobre algún punto aquí de PQ, y el punto M, pues, que coincida con este lado del ángulo que nosotros tenemos. Y cuando se tiene esto, entonces ya se construye la mediatriz de este segmento. Entonces, se lleva un punto sobre otro punto, se construye esa mediatriz de ese segmento. Y luego, cuando uno desdobla, se da cuenta que esa mediatriz de ese segmento, pues, efectivamente, pasa por el punto A del ángulo. Y luego, pues, ya simplemente se biseca este ángulo. Este ángulo se biseca, o sea, se divide en dos partes iguales. Y ahí, precisamente, quedó el ángulo. Se los voy a mostrar. Lo estoy haciendo acá. O sea, efectivamente, se muestra que ese ángulo quedó dividido en tres partes iguales. Yo se los muestro acá en la construcción. Bueno, lo que pueden ver, la hojita chiquita. Este ángulo quedó dividido en tres partes exactamente iguales. Uno lo puede mirar en la hoja de papel. O sea, se puede ver que casan, efectivamente, esos lados, casan. Esos ángulos, perdón, casan. Efectivamente, el ángulo queda dividido en tres partes iguales. Esa es la construcción que se hace con doblado de papel. Sin embargo, bueno, ya les había dicho que eso era uno de los problemas, pues, de la antigua Grecia, la trisección del ángulo, porque no se puede construir con regla y con paso. En este caso, la regla, diré los griegos, es una regla no graduada. Sin embargo, Arquímedes también trató de hacer una trisección del ángulo. Arquímedes, se los voy a explicar de manera también rápida, pues, de manera muy rápida también. Sucede que Arquímedes, supongamos que este es el ángulo A o X, es el ángulo que se va a disecar. Entonces, Arquímedes hizo la siguiente construcción. Se hace una circunferencia que pase por el punto A, por el punto B, pues, del ángulo y por el punto, el centro, en el punto O. Se hace una circunferencia, se extiende este segmento A o, se extiende lo que más se pueda, se extiende acá, y se traza una secante por el punto B, que, digamos, esa secante tiene que pasar por esta extensión, ¿cierto? Por esta prolongación del segmento A o. Entonces, por B, se traza una secante, pero esta secante es una secante muy particular. Y esta secante tiene que pasar por un punto B de la circunferencia de tal manera que esta distancia MP sea igual al radio. Entonces, el problema es que esto no es algo euclidiano ya, sino que toca utilizar una regla graduada, o sea, con, digamos, como con esa medida de R para uno poder pasar esa distancia, para uno poder construir esta secante, para poderla construir necesitamos utilizar una regla graduada, o sea, que esta, para poder trasladar esta medida. Entonces, aquí es necesaria una regla graduada para transportar dicha medida. Y entonces sucede que uno puede hacer también la demostración, incluso la puede mostrar, o sea, aunque no es una construcción euclidiana porque Orquímedes tuvo que utilizar una regla graduada para poder pasar esa medida, se puede mostrar, digamos, con ángulos centrales y externos de una circunferencia, pues se puede mostrar que efectivamente este ángulo Z, que es este ángulo de acá, divide, es la tercera parte de este ángulo X. O sea, que efectivamente se dividió en tres partes iguales. ¿Por qué les muestro esto? ¿Y por qué? Pues, ¿cuál fue la intención de la tarea, digamos, con los maestros? La tarea era también encontrar la relación, porque uno puede encontrar la relación en la construcción con doblado de papel, en esta construcción con doblado de papel, se puede ver que está la trissección de Arquímedes. O sea, básicamente, la construcción que se hace con doblado de papel es la trissección que hizo Arquímedes porque también se traslada, digamos, esa distancia. Cuando hicimos esa doblez que llevamos el punto A acá y el punto M lo llevamos acá, cuando hicimos esa construcción, pues, efectivamente, estábamos pasando esa medida de la que estaba hablando Arquímedes acá. Entonces, básicamente, la trissección con doblado de papel es la trissección de Arquímedes. Pero, ¿qué se hace con esto? Entonces, con las profesoras, pues, obviamente, se analizaron todas las situaciones geométricas que estaban acá. Hicimos un análisis de por qué este ángulo quedó dividido en tres partes iguales. Se puede analizar desde Geometeo y Euclidia en esa parte. O sea, se puede analizar, digamos, congruencia de triángulos y se puede analizar, pues, como este tipo de cosas y se puede, pues, llegar a esa demostración como tal. Pero también, digamos, llegar a la relación con lo que hizo Arquímedes y también la idea es que las profesoras con esta construcción empezaran a mirar ciertas proposiciones o ciertos enunciados que se cumplían con el doblado de papel para poder llegar a los axiomas de la geometría del doblado de papel. Entonces, esa construcción precisamente nos invitaba, pues, a analizar como todos esos enunciados que se pueden dar, digamos, con el doblado de papel. Y entonces, con base en eso, pues, mostré la otra tarea de formación con los profesores. La otra tarea de formación, entonces, se centró en los axiomas de la geometría del doblado de papel teniendo en cuenta, pues, la construcción anterior que hicimos de la trissección del ángulo. Sucede que en 1989 el ítalo japonés Umiaki Jusita presentó seis axiomas para la geometría del doblado de papel. Posteriormente, en el 2003, Koshiro Atori presentó un séptimo axioma y más adelante, Robert Lang de California, pues, demostró que efectivamente son solo siete axiomas para la geometría del doblado de papel. Los axiomas se forman con relaciones entre puntos y dobleces. Entonces, dados dos puntos, dados dos puntos, dados dos dobleces y un punto, dados dos dobleces, o sea, es por relación entre dobleces y puntos y solamente hay siete axiomas nada más. Sin embargo, en el año, parece ser que en el año 1989 otra persona había encontrado el séptimo axioma que es Jack, Jack Justin. Entonces, para algunos autores, estos axiomas de la geometría del doblado de papel reciben los axiomas de Josita a Tori o para otros, pues, reciben el nombre de axiomas de Josita a Justin, pues, mencionando que efectivamente alguien más lo había encontrado ya en ese año de 1989. Igual e indistintamente, pues, los autores lo llaman de esas dos maneras. Muy bien, entonces, en términos de los axiomas de la geometría del doblado de papel, que eso es lo que les decía ahorita, pues, eso es un taller prácticamente de dos horas. Entonces, voy a mostrarlos de manera general. Tenemos el axioma número uno, pues, el axioma número uno dice que por dos puntos, dados dos puntos en una dejo a papel, por dos puntos pasa un único doblado. Este se relaciona con el primer axioma de Euclides, que por dos puntos pasa una única recta, pues, es similar a geometría del doblado de papel. El axioma dos, bueno, hay algunos axiomas hasta el cinco se relacionan con la geometría euclidiana, con teoremas o con definiciones de la geometría euclidiana, pero los últimos axiomas si ya no se relacionan con geometría euclidiana. Entonces, el axioma dos dice una hoja de papel, tú puedes llevar el punto P1 sobre el punto P2 y se genera un doblez. En este caso, cuando uno analiza ese axioma, pues, estaría hablando del lugar geométrico mediatriz, cuando se lleva el punto P1 sobre el punto P2. El axioma tres ya habla de dos dobleces, el doblez L1 y el doblez L2. Entonces, menciona que tú puedes encontrar un doblez que permita llevar al doblez L1 sobre el doblez L2. En este caso, también se habla de un lugar geométrico y es la bisectriz de ese ángulo. El axioma cuatro, ah, bueno, ese también se relaciona con geometría euclidiana. El axioma cuatro ya es, dado un doblez L1 y un punto P1 puede ser externo o puede pertenecer también a L1, entonces, se puede construir una perpendicular a L1 que pase por P1. O sea, sería, en este caso, pues, este doblez, una perpendicular a L1 que pase por P1. Esto también se relaciona con la construcción de, digamos, de una perpendicular, digamos, que pase por un punto dado pues a una recta, una perpendicular a una recta que pase por un punto dado, pues, esto es una construcción también que se hace con regla y compás. Bueno, el axioma cinco es un poquito más complejo, pero todavía sigue siendo un axioma de la geometría, pues, se relaciona con la geometría euclidiana en particular. Los elementos que tiene este axioma son, miren que este tenía un doblez, un punto, los anteriores tenían dos puntos, dos puntos, dos dobleces, doblez punto, y este ya tiene un doblez y dos puntos. El axioma dice, bueno, yo sé que aquí hay una circunferencia y aquí está la rayita, digamos, esto rayado, ya les voy a explicar qué significa eso. Lo que hay es el doblez L1, el punto P1 y el punto P2. Entonces, el axioma dice que dados dos puntos y un doblez, entonces se puede llevar el punto P1 sobre L1, o sea, hacer coincidir el punto P1 con algún punto de L1, pero el doblez tiene que pasar por P2. Estos son los dobleces que hay acá. Sucede que cuando uno construye una circunferencia, digamos, con centro P2 y radio P2P1, uno ve que esa circunferencia es secante a esta línea, a este L1, ¿cierto? A ese doblez. Entonces, sucede que este axioma se relaciona con las posiciones relativas que hay entre una circunferencia y una recta. Entonces, cuando la circunferencia es secante, digamos, esta recta es secante a la circunferencia, entonces se pueden encontrar dos dobleces que hacen eso. Llevar el punto P1 sobre este punto de L1 sería este doblez. Llevar el punto P1 sobre este punto generaría este otro doblez. Cuando la circunferencia es tangente, digamos, a ese L1, entonces solamente habría un doblez. Y cuando la circunferencia y la recta no son secantes ni son tangentes, es decir, no se cortan, entonces, en este caso, pues, el axioma no tendría, pues, no habría solución. O sea, no habría solución. La solución sería 1 o 2, 0, 1 o dos dobleces, dependiendo de las posiciones relativas. Hasta ahí, eso es geometría eucliana. Los últimos dos axiomas, que son el axioma 6 y el axioma 7, estos axiomas se relacionan directamente ya con problemas de cálculo diferencial. Entonces, el axioma 6 dice que dado dos dobleces, L1 y L2 y dos puntos P1 y P2, se puede encontrar un doblez que permita llevar al punto P1 sobre L1 y al mismo tiempo P2 sobre L2. Entonces, P1 sobre L1 y al mismo tiempo P2 tiene que casar, digamos, con algún punto de L2. Ese sería el doblez. ¿Con qué se relaciona este axioma? Este axioma, que les estaba diciendo ahorita, dice Robert Lang de California, él menciona que ese axioma se relaciona con una ecuación de tercer grado y entonces tiene a lo sumo tres soluciones. Entonces, en este caso también se relaciona con un problema de cálculo que es dadas dos tangentes encontrar una, dadas dos tangentes, no, perdón, dadas dos parábolas, encontrar una tangente común a ambas parábolas y eso es un problema de cálculo diferencial. Las parábolas, ¿cuáles son? L1 su directriz, P1 su foco, por acá vendría una parábola. Y la otra parábola es P2 foco, L2 directriz, entonces la otra parábola vendría por acá. Y esta doblez sería tangente a ambas parábolas. Entonces, miren que eso ya no es euclidiano, sino que ya es un problema de cálculo como tal diferencial. Y este axioma, digamos, la aplicación puede tener cero soluciones, puede tener una solución, puede tener dos soluciones o puede tener a lo sumo tres soluciones, o sea, tres dobleces solución. Y el axioma número 7, digamos que este fue el que salió posteriormente y que está, digamos, en discusión quién fue su autor realmente, si Koshiro Atori en 2003 o en 1989, no se sabe pues realmente quién fue. Entonces, este axioma, digamos, debería, en orden, debería ser antes del axioma 6, pero bueno, pues está como axioma 7. Entonces, dado un doblez L1 y un doblez L2 y un punto P1, entonces el axioma dice que tú puedes llevar el punto P1 sobre L1, pero ese doblez tiene que ser perpendicular o normal a L2. Entonces, llevas el punto P1 sobre L1. Y el doblez que vas a generar tiene que ser perpendicular a L2. Entonces, en este caso también se está hablando de una parábola con foco P1 directriz L1, pues sería la parábola K que está acá, la parábola K. Y este, digamos, este doblez que se encontró es tangente a esa parábola y es perpendicular a L2, también sería un problema de cálculo como tal. Esos son los axiomas de la geometría del doblez de papel. Como les dije, esto hay que sentarse a hacerlo, a construirlo y pues analizarlo mejor para poder ver las implicaciones que tienen estos axiomas. Pero realmente es algo muy interesante, en particular los axiomas 6. El axioma 6 es un axioma que se puede analizar mucho más y encontrar más implicaciones geométricas. Entonces, ahí está abierto, digamos, como el estudio de este tipo de cosas. Bueno, con las profesoras pues también trabajamos obviamente los axiomas, eso fueron como dos o tres sesiones con ellas pues como para trabajar los axiomas y con eso pues cerramos esas tareas de formación con las maestras. Al final, pues ellas presentaron sus propias tareas de formación para poderlas llevar al aula de clase y entonces eso fue pues como lo que yo hice con las profesoras en el colectivo principal que les mencioné pues hace un momentico. Bueno, puedo hablar de manera breve pues como del análisis y ya para concluir pues como el trabajo, pues mi trabajo de investigación de doctorado. El análisis yo lo hice con una triangulación digamos específica inicial de diferentes fuentes, cogí las bitácoras, la transcripción de los diálogos, el material de las profesoras e hice un análisis general por cada episodio. Cada episodio fue como el trabajo que se hizo en cada tarea de formación. Luego hice un análisis general, retrospectivo de todos los episodios de manera simultánea pues para generar un sistema categorial digamos como unas ideas generales que surgen pues de digamos de este análisis. Y luego hice una triangulación general pues entre mis observaciones como investigadora entre lo que encontré en ese análisis retrospectivo y entre el marco referencial ya para poder concluir digamos este trabajo de investigación. Entonces ese análisis general me llevó a cinco categorías, digamos a cinco aspectos fundamentales que con ellas pues me permitió caracterizar la producción de conocimiento geométrico escolar en un colectivo con doblado de papel. Entonces surgieron las siguientes categorías. Comprender conceptos y digamos que el doblado de papel pues permite comprender conceptos y procedimientos de geometría escolar. El doblado de papel permite construir, visualizar, generar conjeturas, experimentar y probar. Permite digamos el doblado de papel también digamos y todas las interacciones y todo lo que se vivió generó una reflexión en y para la práctica pedagógica y también generó digamos unas interacciones en el colectivo de profesores con doblado de papel que dio un aporte a la formación continua y también generó una formación de profesores. O sea finalmente se vio que las profesoras tuvieron un proceso de formación. En este caso entonces se llegó a la conclusión de que esa producción de conocimiento geométrico escolar en un colectivo de profesores pues finalmente lo vimos como un proceso de formación continua en geometría escolar en ese colectivo de profesores con doblado de papel en un periodo de tiempo particular. Y entonces las características de esa producción que eso era lo que digamos la intención de mi trabajo de investigación entonces las características de esa producción era la comprensión de conceptos y procedimientos de geometría escolar. El uso del doblado de papel para construir para visualizar para experimentar y para probar la reflexión en y para la práctica pedagógica y las interacciones del colectivo con doblado de papel. Todas estas cuatro digamos características me permiten digamos explicar cómo se dio esa producción de conocimiento geométrico escolar en un colectivo de profesores con doblado de papel. Y asimismo pues me permite digamos generar como un esquema de anillos donde el anillo más interno es el uso del doblado de papel digamos como lo más particular es el uso del doblado de papel para construir visualizar generar conjeturas experimentar y probar un anillo un poquito más externo que contiene al anterior es la comprensión de conceptos y procedimientos de geometría escolar un anillo un poquito más externo que son las interacciones que digamos que generan esa comprensión y que generan ese uso del doblado de papel son las interacciones del colectivo de profesoras y un anillo más general es que todo esto esas interacciones esta comprensión este doblado de papel pues genera una reflexión en y para la práctica pedagógica entonces digamos que así lo analicé como una especie de anillos de como uno digamos una actividad iba generando pues como la otra así como una cebollita y también me permitió generar una caracterización del colectivo entonces esas interacciones del colectivo pues aportaron a la formación continua de esas profesoras ¿por qué? porque les permitió comprender conceptos y procedimientos de geometría escolar les permitió usar el doblado de papel no solamente para hacer construcciones para visualizar sino también para experimentar y hacer algunas pruebas ya sea de tipo euclideano o con la axiomática propia del doblado de papel y también permitió que las profesoras reflexionaran en y para su práctica pedagógica porque ellas diseñaron algunas tareas de formación que llevaron pues al aula de clase obviamente en mi investigación pues no fue digamos no se dio el análisis después de lo que ocurrió en el aula de clase pero si notamos pues digamos una reflexión de las profesoras con respecto a su práctica pedagógica como tal conclusiones entonces pues bueno realmente en términos de las conclusiones pues pude dar respuesta a la pregunta de investigación de cómo se produce conocimiento geométrico escolar en un colectivo particular con doblado de papel y también pues se pudo dar consecución a los objetivos que era analizar cómo se construía ese conocimiento cómo se producía conocimiento geométrico escolar en ese digamos colectivo particular con respecto a los aportes a la educación matemática digamos que los podemos mirar desde varios asuntos uno pues las mismas tareas de formación con doblado de papel que se llevaron a cabo con las profesoras porque pues como lo dije en una investigación basada en diseño pues digamos ese producto debe generarse para digamos para propiciar una mejoría ¿cierto? o sea un producto mejorado con respecto a digamos a la caracterización de la producción de conocimiento geométrico escolar en un colectivo con doblado de papel pues esa caracterización también hace parte de los aportes a la educación matemática y también la misma caracterización del colectivo como tal también diría pues como un aporte a la educación matemática y finalmente pues digamos esa caracterización de la producción haría parte o aportaría pues al constructo teórico porque en el constructo teórico digamos que se han hecho análisis de la producción de conocimiento matemático en general pues en colectivos con medios en particular como la calculadora como geogebra y no con medios digamos como anteriores como medios tangibles como el doblado de papel entonces digamos que en ese caso sería pues como un aporte al constructo teórico de seres humanos con medios y quiero finalizar y quiero finalizar con digamos esta idea importante y es que pues realmente el doblado de papel yo he venido trabajando con el doblado de papel desde hace mucho tiempo y pues realmente la axiomática es algo que lo envuelve a uno y que es una cosa muy bonita y pues obviamente todas las demás construcciones que se puedan analizar con doblado de papel pues realmente el doblado de papel sí permite que tú construyas figuras pero que tú también puedas visualizar los mosaicos de pliegas que se generan puedes establecer conjeturas visuales puedes experimentar crear nuevos dobleces puedes hacer mostraciones pero también puedes hacer demostraciones si quieres desde el punto de vista digamos desde la geometría euclidiana o puedes hacer incluso mostraciones desde la axiomática del doblado de papel como tal y probar esas conjeturas visuales y quiero terminar mi intervención con una digamos con un fragmento de entrevista de una de las profesoras que sea parte del colectivo esta profesora digamos tenía una situación particular esta profesora creo que se llama profesora Natalia esta profesora ya tenía un acercamiento digamos muy significativo al doblado de papel pues al origami ella le encantaba el origami y ella siempre estaba haciendo figuras de origami pero sucede que ella en particular ella ya menciona que ella primero observa esa estrategia pues que era esta estrategia completamente nueva para ella a pesar de que ella era de las que más construía pues como figuras con origami entonces ella dice que el acercamiento que ella tenía con el doblado de papel nunca lo tomó desde la parte geométrica porque implícitamente cuando ella realiza algunas figuras con los estudiantes era solamente digamos desde el punto de vista artístico para eso solamente la construcción de las figuras pero ella nunca partió de los conceptos básicos y nunca pensó que se podía utilizar esa herramienta para enseñar los conceptos básicos y eso fue lo que le dejó a ella pues digamos esas interacciones del colectivo y le dejó a ella el doblado de papel como tal entonces quería terminar con ese fragmento de entrevista de la profesora Natalia que me pareció pues como muy bonito y muy particular en términos pues de lo que se dio en esos colectivos docentes como tal estas son algunas de las referencias bibliográficas y bueno muchísimas gracias por su atención bueno muchas gracias profesora excelente muchas gracias por permitirnos este espacio maravilloso seguramente todos los presentes como yo aprendimos muchas cosas nos dimos cuenta que este doblado de papel no es sólo pues como lo menciona usted el origami sino que tiene asuntos con axiomas y todo que me parece supremamente interesante y seguramente algunos de nosotros en algún momento los profesores puedan acudir y ampliar podemos empezar con las consultas las preguntas los comentarios profesores vamos a tomarnos unos 10 15 minuticos más por aquí veo aquí le están preguntando profesora Zayda cómo puede acceder al trabajo completo Samuel Pinto pregunta pues mi trabajo de investigación está en el repositorio de la facultad de educación de la universidad y también está en el repositorio del grupo YPM también pues de la universidad de Brasil pero igual si quieres me puedes escribir también un correo ya te lo voy a escribir acá yo te lo mando con mucho gusto yo lo copio bien Zayda.santa arroba udea.edu.co igual te puedo mandar eso y también los artículos pues que asocié también como a la investigación sí entiendo entiendo Zayda que desde hace un tiempo pues nuestros resultados investigativos como que hacen parte de los procesos de posgrado y pregrado quedan en el repositorio ¿no? en el repositorio de la universidad creo que para para la persona que está preguntando y para todos los demás pues todos los trabajos que orientan la universidad de Antioquia quedan en el repositorio no es sino peclear un poco y creo que ahí les aparece como repositorio muy bien la profesora Lucía está levantando la mano bienvenida profesora mucho gusto buenas tardes colegas muchas gracias Zayda por tu presentación muy inspiradora me gustaría de pronto que nos contaras cuál es la limitación del doblado de papel cuando ya tenemos la disponibilidad por ejemplo de geometría dinámica hasta dónde hasta dónde llega el doblado de papel hasta dónde se complementa el doblado de papel con la geometría dinámica y qué nos permite la geometría dinámica por ejemplo que no nos permita el doblado de papel gracias profe esa es una de las preguntas que más me han hecho y que realmente pues es de las más importantes también profe Lucía y pues y los y quienes me están escuchando bueno realmente el doblado de papel si tiene ciertas limitaciones claro como pues cualquier medio cualquier herramienta por ejemplo llegar a la parte continua digamos de ciertas figuras por ejemplo pues es complejo encontrarla con doblado de papel por ejemplo cuando uno está construyendo lugar geométrico circunferencia cierto uno puede construir algunos puntos de manera discreta de la circunferencia pero pues realmente la circunferencia como tal si se puede formar de hecho con haces de tangentes así como se puede formar la parábola la hipérbola la elite o sea se pueden formar con haces de tangente con doblado de papel pero digamos la parte también de llegar a la continuidad digamos de eso pues es lo que dificulta lo del doblado de papel y lo otro también digamos por ejemplo que construimos con doblado de papel la parábola por decir cualquier cosa tienen que yo creo que yo la tengo por acá en medio de todo este montón de cosas ah bueno no la tenía acá bueno por ejemplo la parábola uno puede construir la parábola pero la cuestión es que cuando tú construyes la parábola solamente puedes utilizarla para definirla como lugar geométrico pero por ejemplo para ya establecer digamos un sistema bueno por ejemplo en un plano cartesiano y establecer por ejemplo la ecuación como tal pues ya sería más complicado digamos establecer este tipo de características de estas por ejemplo estas secciones cónicas ya sería muy complicado uno podría hacer el ejercicio de intentarlo hacer de pronto digamos en hoja cuadriculada y bueno y tener digamos ya el plano hecho de pronto ahí podría uno pues como hacer esa por lo menos para llegar a la ecuación ¿cierto? pero como tal no permitiría pues como otro tipo de cosas ya tocaría pues como investigar un poquito alrededor de esto por ejemplo mover los puntos ¿cierto? digamos el movimiento de los puntos pues en geometría dinámica pues se puede hacer mucho más fácil ¿cierto? pero con doblado de papel sería un poquito más complejo aunque uno con doblado de papel puede ubicar diferentes puntos para poder hacer pues como diferentes análisis como tal ¿cierto? entonces digamos que en ese sentido sí sería algo limitado de hecho propiamente en el plano el plano de la geometría del doblado de papel el plano como tal también es un plano que es una hoja de papel nada más es un plano finito entonces por ejemplo cuando uno analiza por ejemplo el axioma 6 cuando uno analiza digamos todas las posibilidades que pueda tener el axioma 6 digamos todos los resultados que puede tener todos los dobleces que puede tener digamos el axioma 6 entonces hay veces que hay dobleces que no están en la hoja de papel o sea que sí existen pero que en la hoja de papel no lo puedes ver tendrías que tener una hoja de papel más grande para poderlo visualizar entonces eso también sería digamos un limitante del doblado de papel sin embargo también aquí hay que también digamos todo lo que puede facilitar el doblado de papel porque pues no nos digamos mentiras en muchas instituciones pues no tenemos la posibilidad pues ahora con lo de la pandemia de pronto un poquito más pero digamos no hay tantas posibilidades de utilizar digamos software como GeoGebra Cabri ese tipo de cosas entonces muchos profesores pues pueden hacer uso del doblado de papel porque también permite digamos la comprensión de conceptos geométricos de hecho digamos las primeras bases yo diría con respecto a la pregunta de la profesora Lucía yo diría que el doblado de papel podría ser como una primera aproximación digamos como a los conceptos y procedimientos geométricos y luego digamos uno pudiese de pronto generalizar ese tipo de situaciones pues ya con geometría dinámica pero el doblado de papel pues permite realmente pues la comprensión de ciertos conceptos y lo bueno es que una hoja de papel todo el mundo la tiene entonces digamos que en términos de facilidad pues también facilita ese tipo de cosas y digamos los conceptos y las conjeturas visuales y las demostraciones que tú las puedas ver propiamente obviamente con geometría dinámica también pero acá pues por lo menos estás en 3D puede coger puedes cogerlo manipularlo en cambio con geometría dinámica pues es ver pues como la pantalla como tal y a veces hay cosas en 3D que es complicado ver con una pantalla entonces eso sería pues como las limitaciones de pronto que podría tener el doblado de papel profesora Lucía profesora Lucía muy bien muchas gracias Aida si la profesora tiene razón cierto y Aida estas geometrías dinámicas nos permiten avances y avances y tal vez haya restricciones como lo dice Aida alguien más tiene alguna consulta o un comentario para la doctora Aida una felicitación Alexander bien pueda buenas tardes para la facultad de educación buenas tardes a la doctora Aida felicitaciones doctora por compartirnos los resultados de la investigación he escuchado mucho hablar de ello pero todavía no había tenido el gusto de escucharlo doctora para la educación básica primaria por dónde se podría iniciar con qué conceptos se podrían iniciar y digamos entendiendo que son cinco grados de esa educación primaria digamos cuál sería el recorrido de complejidad en cada uno de esos conceptos gracias Alexander bueno es que eso depende pues de muchas cosas cierto yo he tenido la posibilidad de acompañar unas tesis de maestría con profesoras que han trabajado el doble de papel en primaria entonces una de ellas la hicimos la trabajamos en el grado segundo y de manera complicada pues porque igual los niños todavía no tienen digamos la motricidad para hacer pues digamos como buenos dobleces de hacer pues como las figuras como tal trabajamos con los niños una aproximación a la comprensión de los conceptos de punto recta y plano mediante el doblado de papel entonces en el grado segundo hicimos una aproximación hablamos de una aproximación porque pues realmente la comprensión de estos tres conceptos primitivos de la geometría euclidiana que también son conceptos que se trabajan pues como con doblado de papel pues es compleja cierto porque digamos que son conceptos muy abstractos entonces con el profesor René Alejandro pues que dirigimos esta tesis de maestría pues tuvimos la posibilidad de que los niños llegaran pues a esa aproximación con doblado de papel digamos del punto de la recta pues no tanto la recta pero si el segmento como tal en doblado de papel y el plano también entendiendo lo más en términos inicialmente de la hoja de papel como tal pero pues posteriormente tratando de llegar a una generalización pues como del plano ¿qué hicimos con los niños? pues empezamos a hacer construcciones muy sencillas muy sencillas digamos construcción por ejemplo de la cara de un gato de la cara de un perrito o sea construcciones que no tenían muchas digamos como muchos dobleces y luego pues como que fuimos un poquito avanzando pues como en esa situación también con los niños porque igual necesitamos también la motricidad fina de los niños para que ellos pudieran visualizar algo ah bueno acá hago un paréntesis con respecto a lo que decía la profesora Lucía si aquí hay otro limitante por ejemplo con el doblado de papel y es que por ejemplo si los niños se equivocan con un doblez pues no lo pueden borrar y no lo pueden eliminar sino que les toca empezar una nueva construcción porque eso sería un doblez parásito que no les permitiría analizar o visualizar ciertas cosas entonces eso también sería pues como un limitante pues como del doblado como tal entonces con los niños pues en particular trabajamos pues esos tres conceptos y también pues empezamos a hacer otras construcciones un poquitico más digamos más complejas hicimos una grulla con ellos y pues vimos que los niños sí lo podían hacer pero necesitamos como mucha ejercitación pues como para poder iniciar este proceso otra tesis la hicimos la trabajamos en el grado cuarto con el grado cuarto también intentamos llegar a la comprensión del concepto de mediatriz como lugar geométrico también tratamos porque llegar como digamos al concepto de mediatriz como lugar geométrica pues también es complejo y más para los niños de cuarto pero por lo menos la intención era que los niños pudiesen digamos determinar qué era la mediatriz y para qué se pida la mediatriz en otras construcciones identificar la mediatriz en digamos diferentes situaciones de la vida entonces con los niños empezamos digamos un proceso también primero hacer construcciones muy sencillas con los niños porque también ellos tampoco es que vengan con una motricidad fina pues tan digamos tan profunda entonces con ellos también tratamos como empezar a hacer como unas actividades iniciales hicimos también con ellos una carita de un conejito luego ya hicimos otros digamos otros otras construcciones hicimos la construcción de un sapo pero entonces digamos de esa ranita perdón entonces hicimos un cuento para que los niños fueran construyendo pues como la ranita y luego hicimos hasta carreras de ranitas y todo pero digamos como con el ánimo de que los estudiantes estuvieran más cercanos pues al doblado de papel y con base en eso pues entonces empezamos también a hacerles muchas preguntas con respecto a la mediatriz y a los conceptos pues que están ahí con respecto pues a este a este concepto geométrico como tal hicimos también un portal lápices y todo eso pero siempre tratando de analizar las construcciones pues a la luz de ese concepto de mediatriz que era el que estaba pues como involucrado ahí y luego hicimos como una feria del origami con los niños los niños explicaron las construcciones explicaron el concepto de mediatriz como tal y ese fue pues como un proceso muy bonito también que se vivió con los niños ya en bachillerato por ejemplo en términos de la axiomática yo la axiomática el doblado de papel la trabajé con chicos de décimo y de once pero solamente algunos axiomas y los últimos axiomas sí los trabajé pero en términos nada más de encontrar los dobleces porque pues realmente de hablar de las parábolas sí se podía hablar pero por ejemplo no de una tangente como una ambas parábolas o digamos ya algo relacionado con cálculo pues diferencial pues no tanto o sea es más como en términos de la construcción nada más de los dobleces se puede trabajar con los chicos pues de décimo y de once no lo hemos trabajado con chicos pues de noveno ni nada sino como de décimo y once hemos trabajado la axiomática el doblado de papel pero uno sí puede trabajar pues como ciertas cosas no tan complejo pero sí ciertas cosas con los niños como tal no sé profe si le respondí la pregunta si Zayda de todos modos también se podrían trabajar por ejemplo las figuras geométricas los ángulos rectas los paralelos por ejemplo tipos de rectas sí todo lo que tú quieras es que realmente con doblado de papel tú puedes trabajar casi todo muchas gracias Zayda y don Alexander con gusto muy bien muchas gracias muy gentil también estaba pensando doctora Zayda y compañeros profesora Lucía que definitivamente el papel y el doblado sí le permiten al ojo humano en este caso de los niños acercarse a la tridimensión que ya no es tan fácil en el aparato de la pantalla ¿no? un cubo un paralel epípedo ese tipo de sensaciones o sensaciones imagino que son un poquito más fáciles de llegar cuando se se manipula el papel bueno la profesora Angélica ah bueno la están felicitando profesora muchas gracias profesora Angélica ¿alguien más tendrá alguna inquietud de la profesora o o vamos o vamos cerrando este maravilloso espacio conversatorio bueno muy bien entonces vamos cerrando porque pues el tiempo también apremia ya sabemos que como todo se hace por estas vías a veces nos cansamos entonces yo agradezco mucho primero hay un mensaje aquí para todos los presentes por favor cordialmente invitados para el otro miércoles para el otro miércoles tercer miércoles ya sería agosto ya sería agosto para una nueva conferencia recuerden que estas conferencias son grabadas y quedan en el canal de youtube de la facultad de educación precisamente en el lugar que se llama conferencia sobre educación matemática que encuentran esta y todas las demás bueno Zayda muy amable muy gentil reitero la gratitud de parte del comité del comité de carrera de la licenciatura en matemáticas del departamento de enseñanza de las ciencias y las artes y de la facultad de educación por conversar con nosotros hoy quedamos todos ya animados a leer por completo este trabajo y a intentar llevarlo a nuestras aulas y por qué no poner en discusión esto de las maravillas de las ventajas o no desventajas de doblar papel muchas gracias Zayda profe a usted muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por sus preguntas sus comentarios y demás bueno muy bien muchas gracias a todos que estén muy bien feliz tarde descansen hasta luego un abrazo chao gracias